La empresa Pesca Isla continúa siendo desde el punto de vista económico una de las entidades mejor plantadas en el municipio especial, a pesar del incumplimiento de algunos indicadores durante el 2023. Así se valoró en la Asamblea Anual de Balance de la entidad efectuada este fin de semana. Veamos. Con solo el 48% de cumplimiento de la captura prevista, la campaña langostera del 2023 fue la peor de los últimos años. Según los criterios expresados en la Asamblea Anual de Balance de los Pescadores Pineros. Factores climáticos, se dijo, incidieron en la poca manifestación de la especie, que terminó siendo prácticamente nula durante la tradicional corrida de invierno. Aunque se hizo hincapié en el beneficio para mejorar el rendimiento de la industria, el pasado año disminuyeron las exportaciones y, por tanto, los ingresos de la empresa. Entre los indicadores incumplidos, se mencionó también la producción intensiva de peces de agua dulce, la cual estuvo paralizada el pasado año por falta de pienso. Al respecto, se informó que hoy se trabaja sobre la base de una acuicultura extensiva, utilizando para ello todos los espejos de agua existentes en el territorio. Según se informó, para el 2024 se mantienen los indicadores del pasado año y se adicionan otras tareas como la creación de un polo exportador, la construcción de cuatro viviendas para trabajadores de la empresa y la consolidación de un autoconsumo agropecuario. La asamblea estuvo presidida por el miembro del Buró Municipal del Partido, Yainel Pacheco Casero, quien al hacer las conclusiones destacó el sentido de pertenencia de los pescadores pineros y se refirió al aporte que dan estos hombres y mujeres en la producción de alimentos. Tenemos que seguir aplicando con resistencia creativa lo que ustedes hoy están haciendo para poder llevarle comida al pueblo en el tema de la feria. Y Ulisse ha sido un reconocimiento, y el partido se suma al reconocimiento, del esfuerzo que ustedes han realizado en el año 2023 para lograr en la feria una presencia, pero una presencia activa. Yo creo que eso es algo que también es mérito poderle felicitar a los trabajadores de la pesca Isla de la Bontú y a su consejo de dirección, que yo creo que ha sido una iniciativa bastante positiva para buscar variantes y soluciones para darle comida a este pueblo pineros que bastante lo necesita. Esos eran los aportes que nosotros queríamos darles a ustedes en el día de hoy en nombre del partido, del gobierno y de todas las instituciones que nosotros tenemos en el territorio, felicitar a los trabajadores que aunque no se cumplió los planes productivos, pero sí el esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores ha estado pujante en este año 2023 y va a estar pujando también en el año 2024. La Asamblea de Valance de los Pescadores Pineros concluyó con la entrega de estímulos y reconocimientos a los trabajadores más destacados durante el año 2023. Dagoberto Consuera, Isla Visión.